¿Qué es Mijail Tal? Hoy hablaremos de Mijail Tal. Mijail Nehemiovic Tal nació en Letonia, Riga, el 9 de noviembre de 1936 y murió el 28 de junio de 1992. De padres judíos fue el octavo campeón del mundo de ajedrez. Conocido como el mago de Riga o el brujo de Riga, destacó desde muy joven por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes. Y a menudo, muy arriesgadas. Su peculiar estilo lo ha convertido en uno de los jugadores legendarios en la historia del ajedrez. Tal aprendió el juego en la infancia, gracias a su padre, pero jugó a los 17 años su primera partida contra un gran maestro. Apenas 6 años después, ya era campeón del mundo, por lo que progresó rápidamente. Obtuvo un segundo puesto en el campeonato letón de 1954, junto con el título de maestro de la Unión Soviética, tras ganar al campeón bielorruso Saigin. Tuvo otro éxito al triunfar en la semifinal del campeonato de la Unión Soviética individual. Hacia 1956 quedó a un punto de los vencedores y en el año 1957, tal quedó quinto ex-empatado en la semifinal, algo lejos del futuro campeón del mundo Tigran Petrosian. Diversas victorias le ayudaron a consolidarse en la cumbre. Ganó el campeonato soviético en 1958, haciendo 12.5 puntos de 18 posibles. Luego el internacional de Portoros el mismo año y finalmente al coronarse campeón del torneo de candidatos, disputado en Yugoslavia en 1959, ayudado por cuatro victorias sobre el joven Bobby Fischer. Obtuvo el derecho a disputar el campeonato del mundo. Incluso, precedido por sus victorias, había conseguido además el primer lugar en Zürich 59 con 11.5 puntos de 15 por delante de Fischer, Ligorik y Kérez, sumado a 13.5 puntos de 15 en la Olimpíada de Leipzig 1960. Fue una gran sorpresa cuando en 1960, a la edad de 24 años, Tal derrotó al posicional y estratégico Mikhail Botvinnik en este encuentro, con lo que se convirtió en el campeón del mundo más joven de todos los tiempos, hasta que Kasparov lo superó, ganando el título a los 22 años en 1985. Botvinnik ganó el encuentro de revancha a comienzos de 1961, donde Mikhail Tal tuvo que doblegarse, aparentemente por problemas de salud, perdió 8 puntos contra 13. Meses más tarde, ganó el torneo de Bled delante de Fischer, pero su salud lo obligó a retirarse de varios torneos, como el de los candidatos en Curacao. Su salud le siguió jugando mal las pasadas en los siguientes años, pero aún así consiguió excelentes resultados. Entre ellos, se cuenta la racha de 83 partidas sin ser derrotado en los años 1972-1973. Ganó cinco torneos consecutivos en ese periodo, incluyendo un campeonato soviético, y el primer puesto empatado con Anatoly Karpov en el torneo de las estrellas de Montreal en 1972. Tal fue muy esperado en el internacional de Leningrado, pero se hundió con apenas 8.5 puntos sobre 17, detrás de jugadores como Korsnoy y Karpov. En 1973 quedó noveno en el campeonato de la URSS, y en 1975 no consiguió calificar para el torneo de 1976. En el periodo 1978-1979 ganó varios torneos, como el campeonato de la URSS y el Tierra de los Hombres. Asimismo, se impuso en el internacional 1979, pero a lo largo de los torneos de 1980 perdió en cuartos de final, derrotado por Polugaybesky 3-0. En 1988 ganó el único campeonato del mundo de ajedrez relámpago que se ha organizado. Enfrentó serios problemas de salud y se sometió a diversos tratamientos que le provocaron dependencia a la morfina. Pero Tal afirmaba cocosamente que no era morfinómano, sino chigorinómano, haciendo referencia a Chigorin, fundador de la escuela rusa en el siglo XIX, en oposición a morfi. Consideraron esos tiempos como el mejor jugador del momento. Fue enterrado en el cementerio judío de Riga tras fallecer en un hospital moscovita en 1992, a la edad de apenas 55 años. Entre los jugadores actuales, el español también ha sido en Letonia Alexei Chirov, es probablemente el que más ha influido e inspirado por el estilo de Tal. Pero sin duda, Mijail Tal siempre seguirá siendo uno de los jugadores más emocionantes, creador de partidas trepidantes. Vamos a ver una partida del genio de Riga de Mijail Tal, que es un mes cortita, tiene muchos años, una partida antigua, del 53 me parece. Y Mijail Tal juega negras, juega contra un hombre llamado Yanis Mileika, y van a ver cómo se las ingeniaba Yanis entonces Tal. Negras es Tal, le juegan D4, C4, C5, D5, y aquí podría empezar un gambito B, una cosa así. Pero no tenía la fama ni la teoría que tiene ahora, y este jugó E6, que es otra jugada posible. Te jugaron G3, peón por peón, y peón por peón. Y jugó B5, una jugada tipo Gambito Benko, A4, una jugada extraña un poco, ¿no? Tratando de decirle al negro, bueno, ¿y tú qué quieres hacer con este peón? Este jugó B4, impide la salida del caballo fácilmente, y juega B3. Y fíjense, las blancas van a sacar sus alfiles por las dos grandes diagonales. Juega G6, también Tal hace lo propio, alfil G2, y D6. D6, para evitar D6 y que el alfil cobre mucha fuerza, ¿no? Juega E4, que no se ve mala tampoco, a Stockfish no le gusta, pero no importa. Alfil G7, alfil B2, para evitar caballo por peón y alfil por torre, ¿no? Entonces, perdón, alfil por torre, entonces juega en roque corto, saca el caballo E2, torre E8. Y miren, una de las características de Tal, lo hemos visto en algunos videos, es que él siempre desarrolla sus piezas. Antes de meterse en líos, en situaciones extraordinarias, él saca sus piezas. Le juegan caballo a D2, y juega caballo por peón. Bueno, aquí ya empiezan las complicaciones, porque ahora sí caballo por caballo, le juegan alfil por alfil, atacando la torre, ¿no? Y además, este, el, el, este, el alfil vale más que el caballo, ya no habría, eh, contra, o sea, un antagonista en contra del alfil negro. Y acá jugó alfil por G7, que parece que es la mejor jugada, caballo por caballo, y ahora el blanco toma una decisión interesante. En lugar de comerse el caballo, y quizás enrocarse, decide comerse, este, decide quitar el alfil para quedarse con las casillas negras, ¿no? Que parece que es una buena idea, y además ataca el caballo. Pero Tal tiene una muy buena jugada, que es alfil a G4. Y ahora la amenaza es torre por caballo. Si alfil por caballo, pues simplemente torre por caballo se ve muy fuerte, ¿no? El caso es que, si juega peón 3, no se puede, F3 por caballo por F, caballo por F3, ya es muy fuerte, ¿no? También. Entonces, aquí jugó alfil E3, y bueno, pues el caballo ya de todas maneras tiene muy buenas chances. Y juega caballo F3, jaque, juega alfil por caballo, alfil por alfil, y torre G1. Y pareciera que, bueno, cada quien tiene un alfil controlando las casillas, uno blancas y el otro negras. Alfil es de diferente color. Pero bueno, le juega un caballo a D7, y ahora hay dos ideas. Una es jugar por E5 y la otra por F6. Vamos a ver qué piensa tal de esto. Le juegan dama D2 y caballo a F6, con la intención de jugar caballo E4, tocando la dama. El blanco decide jugar caballo F4, se lo atacan y se tiene que regresar. Y ahora torre E5, y torre E5 es interesante, porque ahora la dama va a ir por atrás, probablemente, o quizás, este, después pongan la otra torre y todo contra la columna central, ¿no? Juega en roque largo, y le juegan caballo E4. Y ahora, ¿qué jugar? Hay que quitar la dama. Juega dama, dama a C2, y le juegan alfil por caballo, dama por alfil, y caballo a C3. Y está ganando calidad, ¿no? Y aquí, no hay nada más que hacer. Las negras abandonan, perdón, las negras ganan, ganan la calidad y la partida está decidida, ¿no? Entonces, ahí terminó la partida. Una partida cortita, simplona en cierto sentido, pero se demuestra que tal. Era un jugador muy claro en sus ideas, siempre promoviendo el desarrollo de las piezas, y esto es un modelito muy sencillo de cómo se debe jugar al ajedrez.